Muy bien, entonces, wow, bien, panelista Ricardo, súper, bien, estamos entonces, hemos activado, están ingresando, vemos que suben los números rápidamente, les damos la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan en esta tercera ya charla del ciclo de encuentros Chile, como seguimos, organizado por Idea País, Horizontal, Fundación para el Progreso, Instituto República, la Fundación Jaime Guzmán, Libertad y Desarrollo y el Instituto Libertad. Ya tenemos, superamos los 100 espectadores, así que mientras sigue llegando, vamos a saludar a nuestros invitados que hoy nos acompañan, le damos la bienvenida a Natalia González, directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, a Pablo Valderrama, director ejecutivo de Idea País, a Consuelo Alvial, director ejecutiva del Instituto Libertad, Sebastián Izquierdo, director ejecutivo de Horizontal, don Ricardo Neumann, director ejecutivo, perdón, director ejecutivo nacional de la Fundación para el Progreso, don Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, y Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES Chile. Muy bienvenidos a todos. Muchas gracias. Bien. No, gracias por acompañarnos. Y hoy nos convoca un tema, como pueden haber visto todos quienes ya están ingresando y siguen incorporándose, que es una situación bastante interesante, después de los debates que hemos tenido, las propuestas. ¿Cómo seguimos hacia el futuro? ¿Cuál es la hoja de ruta programática que podríamos levantar en los próximos años? Y en este sentido, me gustaría dejar abierta una pregunta para partir la conversación en este panel. Miguel, una pregunta directa. ¿Cuáles serían las políticas y las medidas más importantes a su juicio para que Chile retome el camino del desarrollo y el progreso social? Esta es la pregunta que nos convoca, y en esta ocasión quiero que vamos a seguir un orden que está establecido, y por lo tanto quiero partir con Sebastián. Muchas gracias, Álvaro. No va a ser fácil hacer este seminario con tantos colegas que hoy día nos acompañan, y quiero partir dando las gracias a los siete centros de estudio. No es menor que siete centros de estudio hoy día estén reflexionando. Y la verdad que, en mi humilde opinión, yo creo que frente a una pregunta de qué va a pasar en el futuro, yo creo que debemos hacernos la pregunta, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que tenemos que resolver en el corto plazo para poder proyectarnos de mejor manera en el mediano y en el largo plazo? Y ahí la verdad es que cuando uno está frente a una crisis sanitaria de la magnitud a la cual estamos viviendo, producto de la pandemia a nivel mundial, ya estamos observando ciertos indicadores económicos muy preocupantes, y por lo tanto la crisis económica es ya un hecho. Y yo creo que si no resolvemos bien o no conjugamos bien el equilibrio en esta crisis actual, la verdad es que el futuro va a ser mucho más complejo. Entonces yo creo que para poder proyectarnos bien, debemos hoy día hacernos cargo de problemas bastante esenciales. El primero de ellos, sabemos que hoy día el sector sanitario, el público como privado, están haciendo esfuerzos enormes junto al gobierno. Pero también debemos ser súper transparentes en que hoy día estas cuarentenas están teniendo un costo muy elevado para todas las familias de Chile, y por lo tanto hoy día es un momento de mucha solidaridad. De mucha solidaridad y ahí el rol del Estado, a mi juicio, es fundamental en poder dar aquella tranquilidad, dar a que proteger los ingresos de las familias, proteger de la mejor manera los empleos, cuando sabemos que la cadena de producción, por el shock de oferta y de demanda que ha producido esta pandemia, ha sido muy complejo de manejar. Y por lo tanto yo creo que la primera política pública que debemos hacer es lo que están tratando hoy día haciendo el gobierno, de hacer un gran acuerdo, de poder contar con todas las políticas públicas capaces de, en este momento de emergencia, poder ayudar a todos los chilenos y chilenas, que sabemos que lo están pasando mal, a todas las empresas sin discriminación de su tamaño, es decir, a las pymes como también a las grandes empresas, y de esa manera tener la máxima cantidad de empleos protegidos para cuando pasemos a la segunda fase, que va a ser una fase más bien gradual de normalización, en donde vamos a tener que convivir con este virus y por lo tanto va a haber una exigencia muy importante de poder respetar voluntariamente ciertas restricciones sanitarias y ahí el rol también del Estado va a ser fundamental en generar aquellos protocolos capaces de orientar a toda la ciudadanía. Pero si es que no nos ponemos las pilas, tanto el sector público como privado, en una reactivación económica, la verdad es que todos los esfuerzos que estamos haciendo hoy en el corto plazo no van a tener efectos, porque claramente los ingresos fiscales están cada día siendo menores, claramente la deuda pública va a aumentar considerablemente con los esfuerzos que debe hacer el sector salud como también para proteger los aspectos sociales y por lo tanto yo creo que el esfuerzo de los centros de estudios hoy en día debe ser a buscar herramientas creativas, audaces, capaces de ayudar a reactivar la economía lo más rápido posible. Tenemos que saber cuidar el sector exportador, tenemos que saber entregar subsidios que permitan aumentar el empleo, tenemos que saber inyectar la liquidez necesaria para los emprendedores, necesitamos revisar las regulaciones para hacer más fácil que las empresas logren generar mayor empleo y ahí hay un desafío enorme que creo que todos los centros de estudio debieran ponerse de acuerdo en poder entregar todas estas herramientas para poder reactivar la economía. Pero yo también me hago la pregunta es, bueno, pero en toda crisis siempre debe haber oportunidades y ahí yo creo, y como centro de estudio horizontal, nosotros estamos muy convencidos de ello, que tenemos una oportunidad muy grande de modernizar el Estado. Yo me hago la pregunta, si es que no modernizamos el Estado hoy en día, donde realmente necesitamos todos los recursos, ¿cuándo vamos a abordar aquellos problemas de eficiencia, de eficacia que muchas veces hemos sido críticos en ellos? ¿Cuándo vamos a resolver realmente los problemas de descentralización, cuando claramente hoy en día este virus se está comportando de manera muy desigual en las diferentes comunas, en las diferentes regiones de Chile? ¿Cuándo vamos a avanzar realmente en dar mayor transparencia en nuestro quehacer? Y ahí yo creo que la modernización del Estado juega un rol fundamental. Y es por ello que una de las metodologías que yo comparto bastante es esta herramienta que está utilizando hoy en día el presupuesto de base cero. Es decir, poder revisar de una sola vez todo el presupuesto público y no solamente dedicarse a ver el presupuesto incremental. Sabemos que el presupuesto público en general está creciendo en torno a un 5 o un 6% en términos reales. Y esa es la discusión. Crece 5, crece 4, crece 3. ¿En qué van a gastar esos pesos? ¿Dónde los van a poner? ¿Pero qué pasa con el 97% restante? Bueno, yo creo que es el momento de poder definir cuáles son las prioridades, de atacar los problemas que necesitamos resolver en el corto plazo. Y adicionalmente, uno debe aprovechar este impulso, no solamente para poder iniciar el Estado, sino que cómo hacer que el crecimiento económico, que ojalá nos llegue lo antes posible, sea más sustentable con el medio ambiente. ¿Cuál va a ser el rol de la ciencia en la economía del futuro? ¿Cuál va a ser el mercado laboral que necesitamos? Y yo creo que esas preguntas son las que todo centro de estudio debiera aportar también a poder resolverla y de esa manera tener un Chile más próspero. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Vamos a continuar entonces en esta ronda inicial con la misma pregunta y voy a dejarle entonces el micrófono a Pablo Valderrama de Idea País. Muchas gracias, Álvaro. Y también a todos los que organizaron esto, le metieron horas de su tiempo, también a los que nos acompañan en este panel y a los que nos escuchan. Yo para responder esta pregunta y hacerme cargo de lo que plantea, me gustaría dividirla en dos cosas. Primero, ciertas cosas previas que me parece que son fundamentales para responderla y después dar algunas ideas de lo que, por lo menos a mí, me hace sentido. Por una parte, en ideas previas, yo creo que este sector, la centro derecha, tiene que evitar una tentación que es muy recurrente, que es la tentación de responder esta pregunta sobre el progreso, sobre el desarrollo, únicamente desde una perspectiva económica. Que claramente hay algo de eso, claramente es importante preguntarnos cómo vamos a ser capaces de entregar medios materiales para que las personas puedan desarrollarse. Pero la pregunta sobre el desarrollo no es solamente material, tiene una dimensión humana, una dimensión social, que a mí me parece relevante. Y es algo en lo que yo creo que la centro derecha tiene mucho por avanzar. Tenemos muy buenos economistas en este sector, lo cual me parece que es una muy buena noticia, pero me parece que lo que nos falta son más sociólogos, son más antropólogos, son más filósofos, son cientistas políticos, en general, abogados, sobramos varios, pero de esas disciplinas yo creo que nos falta bastante precisamente para entender que los fenómenos sociales no son exclusivamente económicos, sino que también son políticos, por lo tanto, tienen una serie de aristas. Por lo tanto, a mí me parece lo más relevante en primer lugar es desafiarnos a no reducir esta pregunta o su respuesta a una dimensión solamente económica. Un segundo comentario también que es previo y que creo que es necesario para responder adecuadamente la pregunta, tiene que venir acompañado con un cambio de actitud. Yo creo que si este sector sigue actuando, sigue con la misma disposición que tenía hasta el 17 de octubre es que yo creo que no hemos entendido nada. Porque el 18 de octubre, justificadamente, nos gusta o no, pasó algo en Chile que nos tiene que remecer de una manera brutal. Ese 18 de octubre se desarrolla en un contexto político, económico, social, en parte impulsado por este sector. Y por lo tanto, si este sector que impulsa un determinado sistema, por decirlo de alguna manera, permite o favorece o dentro de él se genera algo, pareció el 18 de octubre, bueno, al menos tiene que hacernos la pregunta de si lo que estábamos haciendo antes estaba correcto en su 100%. Y yo al menos me permito tener la duda de que no todo lo que se había hecho estaba absolutamente bien. Y también esta disposición a cambiar pasa por superar lo que yo llamo el susto al marxismo. Esta especie de susto bastante desarrollado de que todo lo que huela a algo distinto viene de la izquierda. Y por lo tanto, yo creo que ayuda poco a entender de que hoy el fenómeno político se juega no en blanco y negro, no en capitalismo, marxismo, Estado-mercado, buenos-malos, sino que se juega en escala de grises. Y por lo tanto, cuando uno propone, cuando uno ofrece alternativas distintas en esa escala de grises, no es que le está haciendo el juego a la izquierda, no es que se compró su discurso, sino que está intentando, yo creo, entender la realidad con menor rigidez. Y yo creo que la centro-gerecha, en general, hay que hacer matices, pero en general, atendido a la rigidez. Y yo creo que hay una oportunidad para entender esto de una óptica distinta. Y la tercera consideración previa es que la centro-gerecha tiene que ser capaz de reconocer que en ella conviven distintas tradiciones. Este panel, digamos, es reflejo de eso y por lo tanto, yo creo que sería un error intentar disputar hegemonías y por el contrario, hay que tender puentes que yo creo que es el énfasis de este seminario y por eso yo aplaudo. Y por lo mismo, cuando se juega en esta escala de grises, yo creo que hay que tomar ese nuevo input, esa nueva idea, precisamente como una oportunidad para comprender la realidad con un poquito mayor de amplitud. Y yo sé cómo estamos reducidos en el tiempo muy directamente al segundo tema o la segunda parte de mi respuesta que tiene que ver con cómo generamos este desarrollo social y este progreso. Y como les decía, yo creo que la respuesta no solamente económica y a mí me preocupa otra parte de esa pregunta que es la que tiene que ver con la cohesión social. Y hay cuatro teclas que a mí me interesa tocar para responder la pregunta. Una de ellas tiene que ver con, en fin, y esto puede generar un poquito más de ras que humor, pero venimos aquí a conversar y a intercambiar ideas en asumir el fenómeno de la desigualdad como un problema en nuestro país. Pero asumir el fenómeno de la desigualdad no desde la óptica materialista, donde yo creo que la izquierda hace mucho hincapié en ella, es decir, que solamente se quedan con la película de que es injusto, que es un problema, en fin, de que unos tengan más que otros, que uno tenga 100 y uno tenga 10. Eso me parece que es una visión muy reducida del fenómeno de la desigualdad y es la que menos me preocupa. A mí lo que más me preocupa tiene que ver con las consecuencias sociales que se siguen de esa diferencia. Y que es precisamente la idea de que estamos con matices, más matices, menos, en una sociedad que está fragmentada, en parte explicada por el fenómeno de la desigualdad. Y por lo tanto, más allá de la diferencia entre uno que tiene 100 y otro que tiene 10, yo creo que la centro turista tiene que ser capaz de abordar las consecuencias sociales que siguen de eso y que tiene que ver precisamente con entender que vivimos en una sociedad fragmentada. Y por lo tanto, ahí hay un primer desafío, el desafío de generar vínculos sociales más fuertes. Eso es lo que, al menos a mí me interpreta y me interesa llamarlo solidaridad. Y creo que a la de Centro de Hichel hace falta hablar un poquito más de solidaridad, precisamente, no en la óptica atriana, digamos, de expansión del Estado, sino en la óptica de fortalecer los vínculos sociales y la sociedad civil. Y la sociedad civil no solamente, y acá yo creo que la centro derecha suele decir que la sociedad civil es la mejor contención por un Estado expansivo que quiere meterse en la vida de las personas para hacer la caricatura. Que yo creo que eso es cierto, que la sociedad civil es una contención, pero la centro derecha cuando habla de estas cosas yo creo que olvida algo que es fundamental. Que no hay sociedad civil en aquella sociedad donde las familias no tienen la posibilidad de desarrollarse. No hay sociedad civil fuerte en aquel lugar en donde las familias tienen, o formar a las familias es un camino cuesta arriba y por lo tanto yo creo que ahí hay una oportunidad discursivamente y precisamente para generar esta cohesión social que la centro derecha abrace la idea de fortalecer las familias. Y por último, una idea muy breve, Álvaro, la idea de que el mercado no es un instrumento perfecto, tiene cosas muy buenas, ha permitido, los instrumentos de mercado han permitido que Chile progrese en mucho sentido, pero también como todo instrumento es imperfecto y por lo tanto también genera ciertas consecuencias que pueden ser no deseadas y que son negativas. Yo pienso, por ejemplo, en la confianza social. Si en Chile tenemos un desafío por generar mayor cohesión social, si en Chile en algún sentido tenemos una sociedad fragmentada, entonces tenemos que generar mayores niveles de confianza social que yo soy escéptico de que el mercado lo pueda hacer por sí solo o que derechamente lo pueda hacer. Y por último, cambiar, yo creo, y acá me puedo extender después la parte de las preguntas, pero cambiar la falta de espacio de acuerdo que significa la política. Hoy el sistema proporcional yo creo que es uno responsable de que en nuestro país sea muy difícil llegar a acuerdo y ahí, en fin, no me extiendo, pero yo creo que ahí también hay un desafío a nivel político que me encantaría que la Centro de Dirección liderase precisamente para hacer que la política sea un lugar de encuentro y un lugar de disputa ideológica como creo que se está desarrollando hoy día. Muchas gracias, Pablo. Siguiendo en esta entonces tercera charla del ciclo de charlas que han organizado los centros de estudio, vamos a dejar al micrófono a Claudio Arqueros. ¿Claudio? ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Bien. Bueno, respondiendo un poco tú todas las preguntas, intentando, con el ánimo intentar responder a la pregunta que nos convoca, yo he pensado en cuatro ideas generales. Tengo la impresión que las dos primeras responden más bien a una dimensión interna de la centro-derecha o de Chile-Bama y otras dos que tienen más bien que ver con la relación con la ciudadanía sin perjuicio que ambas, o en ambos casos siempre hay ir y venir, ¿no? Bueno, lo primero, en esta dimensión interna que yo señalaba. Yo creo que hay una necesidad de generar una dramática común y sincerar los horizontes del sector. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, yo creo que no parece haber una claridad nítida sobre una unidad de proyectos. Yo tiendo a creer que en Chile-Bama hay más bien rostros, y a ratos rostros seducidos por la contingencia cargada de emocionalidad, digamos, y de la necesidad de generar ilusiones también, antes que la claridad de un proyecto común. Yo creo que eso no es de todo claro. O sea, yo pregunto, ¿hay unidad en materia, por ejemplo, del rol del Estado se ha discutido a nivel de centros de estudios, por ejemplo, sobre suciedad? ¿Hay unidad de criterios respecto de lo que vamos a considerar populista a propósito de las tentaciones o las seducciones que tienen los actores en este tiempo? Pongo como ejemplo lo que ha ocurrido en materia de por natal, condenación de Sky, los no pagos de servicios básicos, eliminación de ICOM, en fin, hay una serie de temas que nos podrían hacer discutir sobre este mudo complejo de estabilización de un concepto como el populismo, por ejemplo, para poder establecer ciertos marcos y no caer ahí, digamos, que es lo que eviten caer ahí. Hay discusiones entre académicos y centros de estudio por estos días que además sintomatizan, yo creo, esto que estoy diciendo. En ese sentido se me ocurren más preguntas, digamos, ¿cuál es el peso o el horizonte de la coalición? ¿Es electoral en ese sentido o es político? En virtud de cómo se comportan los actores, digamos, o algunos actores. Y lo digo, con esto termino, porque yo creo que yo sigo escuchando algunas voces aún dentro de un marco que pareciera ser binominalizada, por decirlo así, bajo un orden que se ha ido. Pablo decía hace un rato, bueno, hay que pensar sobre lo de su estructura, y yo estoy de acuerdo, o sea, si pensamos hoy día, por ejemplo, las discusiones que se han dado en materia de acuerdo, del acuerdo nacional. Yo creo que no hay claridad ni siquiera de lo que es el acuerdo, si es un acuerdo, si es un plan, y el acuerdo, qué límites va a tener, en fin, eso es lo primero. Lo segundo, construir narrativas, yo creo que es necesario hacer un esfuerzo y construir narrativas y economías argumentales post-transicionales. Cuando digo post-transicionales, estoy refiriéndome a propósito de la entrevista, porque es, que yo, Pablo Longuera, la entrevista capital, dice, bueno, la transición se acaba cuando se le corta la posibilidad de ser candidato por segunda vez. Bueno, ahí hay eventos simbólicos que nos dicen que hay un nuevo escenario, ¿no? Y eso abre a nuevas izquierdas, quiero decir, y que genera nuestra amenaza. O sea, tengo ahí otra pregunta, la amenaza a las libertades, a propósito de esto construyendo la narrativa, la amenaza a las libertades operan con los mismos dispositivos del siglo XX. Yo creo que debiéramos hacer un esfuerzo, lo digo humildemente, todos, de sofisticar un poco el lenguaje a entender que avanzamos y un eje en que la libertad individual hoy día está amenazada por ataque a la democracia o a los sustentos mismos de la democracia representativa liberal y occidental. O sea, me refiero al respeto a la unidad al 8, al respeto a la institucionalidad, la promoción de los cambios dentro de la normatía. Como ejemplo, puedo coloquear la famosa frase vamos a cambiar la constitución por las buenas con las malas. Me estoy refiriendo a la funa, a la validación de la funa, el desprecio hacia la autoridad, el desprecio hacia la constitución, o sea, el hecho que estamos en todo vale. Eso nos somete o nos demanda entender que estamos en una izquierda que no cree en el Estado de Derecho y que no es aquello y eso yo creo que debiera llevar a hacer que hagamos un esfuerzo insisto, en materia de sofisticar un poco el lenguaje por ejemplo de la libertad. que es un tema que es un principio pero en fin. Además que esto se acrecienta con el avance de los Estados de excepción, digamos, porque el poder del Estado crece y se vuelven otras amenazas o uno puede ver que surgen a partir de ahí otras amenazas. Y esto es particularmente importante además porque la voz democracia va a tornarse muy sustantiva en el tiempo que venga, digamos, porque ya no va a ser sinónimo de administración del Estado, digamos, bajo los regímenes que conocemos o que nos parecían normales, más bien va a sonar a una discusión con un nuevo modelo, rol del Estado, en fin, ahí eso puede devenir autoritarismo, digamos, se ha discutido sobre eso hace alcanzación. Y de otro lado también porque en ese mismo contexto lo que son las amenazas a la democracia, hoy por hoy las minorías suponen que solo por el hecho de ser minoría pueden estar sobre las normas. Y ahí hay un desafío de llevarnos a fortalecer, insisto, el Estado de Derecho, de instituciones, en fin, en valoración del tejido social. Y creo que debemos aproximarnos a todos estos afanes de sacrilegio que andan dando vuelta. Y en materia de dimensiones externas para muy breve, yo creo que la política está al debe con la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que obviamente Chileamos también y tenemos una ventaja ahí y esa ventaja es que somos el gobierno en oposición y eso colabora en hacer más expedito de algunas cosas. Yo creo que la política y la derecha es parte de ella, debe recuperar el saldo por la ciudadanía. Hoy día la política ha perdido el saldo por la ciudadanía y la pandemia si bien congela esa deuda no la termina. Entonces yo me hago otra pregunta, planteo otra pregunta. ¿Existen condiciones de posibilidad para recuperar las confianzas? Yo creo que, y aquí me sumo a lo que decía Pablo hace un momento, una reflexión clave para establecer esas condiciones de posibilidad, o sea, cómo nos volvemos a acercar a la ciudadanía, es saber lo que ocurrió en octubre, cómo llegamos a octubre y cuál es la responsabilidad de los partidos, digamos, y en este caso los partidos chilegamos, ¿no? Y para poder avanzar precisamente en la recuperación de este saldo perdido, ¿no? Me refiero a crisis de confianza, de representación, dificultades para canalizar los malestades, etcétera. Ahí la responsabilidad para la recuperación de este saldo es clave. Yo creo que deberíamos dejarnos, no dejarnos seducir por la venta de ilusiones, promover la venta de ilusiones, como anda por ahí en todas partes, digamos, solo va a ser un espejismo que va a evitar o que va a retrasar una nueva crisis. La mayor parte de la oposición va a trabajar y sigue trabajando sobre deseos. Chile Vamos debería apuntar a satisfacer las necesidades fundamentales. Desde ese punto de vista, yo creo que recuperar el saldo implica por ende también tratar de despegar un poco la política de las emociones o del síndrome de los... Bien. Gracias, gracias Claudio. Vamos a continuar entonces y voy a dejar con... con nuestro público. Sí, gracias Claudio. El resto queda entonces para las preguntas y... Sí, te escuchamos. Y vamos a continuar con... No, no, pero se salió perfecto, no te preocupes y quedamos para las preguntas, Claudio. ¿Ok? Por tema de tiempo y vamos a dejar entonces a Natalia para que pueda hacer uso de sus minutos introductorios. Muchas gracias Álvaro a todos los centros de estudio por organizar este interesante seminario y a todos los que nos están escuchando esta tarde. Mira, a ver, mi análisis es el siguiente respecto a esta pregunta. A ver, Chile hoy día está enfrentando una crisis sobre crisis, ¿verdad? la pandemia nos está asolando a nosotros en un momento de gran debilidad institucional y también en una situación económica y fiscal deteriorada, ¿no es cierto? Producto de la violencia que vivimos el 18 de octubre y por lo tanto los efectos del COVID son para Chile incrementales, ¿ya? Vamos a ver a muchas personas perder sus puestos de trabajo, ya lo estamos viendo en las encuestas oficiales del INE y también en las encuestas que muestra la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Estamos viendo emprendimientos amenazados y eso implica una gran precariedad. Lo que te muestra es que en el fondo va a haber en nuestro país una pérdida de bienestar de la población muy importante y todo esto además se da en un contexto en el que como te decía antes hay desconfianza en las instituciones y en la que en el Congreso campea la verdad el populismo, ¿ya? Campean las soluciones cortoclasistas, las soluciones efectistas, sin una mirada de largo plazo del impacto que esas propuestas pueden generar en la misma población que se pretende proteger. Entonces, en ese contexto yo creo que hoy día en Chile estamos en un punto de inflexión y yo creo que es importante que nuestro sector también entienda que estamos en un punto de inflexión. Nosotros como sector debiéramos ser capaces en este momento entonces de ofrecer a los ciudadanos, a la población un proyecto país que sobre todo se haga cargo, ¿no es cierto?, de sus necesidades. Y entonces, si tú me preguntas hacia dónde avanzar, yo creo que la primera cosa que tenemos que hacer como sector es volver a identificar las prioridades. Y yo creo que las prioridades hoy día están en recuperar la senda del progreso. Esta pérdida de bienestar que va a enfrentar la población ya no la podemos, no nos podemos hacer cargo de ella y aquí a lo mejor voy a discrepar con Pablo, desde el punto de vista de una mayor igualdad, que es un poco lo que se ha venido pidiendo, ¿no es cierto?, desde los últimos años, porque la verdad es que el nuevo escenario lo que nos va a mostrar es que esa mayor igualdad no se condice con las prioridades que nos va a imponer la realidad, que eso es una realidad bastante más triste, es una realidad de haber que superar la pobreza, una realidad donde vamos a tener que aspirar a sobrevivir y a volver a levantar a un país, a un pueblo que está alicaído. Entonces nos vamos a dar cuenta y se nos va a hacer muy patente que no éramos ni somos el país rico que creyó ser, ¿no es cierto?, hasta hace muy pocos meses atrás, donde había buena parte de la clase política que estaba lista para distribuir y no seguir creciendo, donde se entendió que el crecimiento no tenía la importancia, ¿no es cierto?, que nosotros por lo menos como sector le asignamos y la verdad es que hoy día nos vamos a dar cuenta que no estamos ahí, no estuvimos ahí y entonces con mucha prioridad y sentido de oportunidad y sobre todo con políticas públicas razonables, eficientes, de cara al cumplimiento de estos objetivos nos hagamos cargo de las necesidades que va a tener la población. Y en el entonces el acento, a mi juicio, aunque suene reiterativo o frío, es la reactivación de la economía, hay que reactivar hoy día el emprendimiento, hay que generar empleo y la verdad es que los datos nos avalan, durante 30 años nuestro país creció, aunque hay que decirlo que a tasas decrecientes en los últimos años, o sea, el ritmo del crecimiento económico durante la primera década, ¿no es cierto?, del 90 al año 2000 es del orden del 50 y tanto por ciento, 60 por ciento, después se ralentiza un poco en la siguiente década y llegamos a un 29 por ciento y en la última década, la verdad, desde el 2010 hasta ahora, el crecimiento ha ido decayendo y si miramos la cifra y lo repartiéramos por año, casi que te da para un 1 por ciento anual, que es una cifra muy paupérrima y que a mi juicio y no es el único factor, pero puede ser uno de los factores muy relevantes que está explicando hoy día el descontento de la población, ¿ya? Entonces, nosotros no necesitamos derrumbar el modelo de desarrollo que hemos construido, tampoco necesitamos saltar hacia soluciones populistas o efectistas y que además han fracasado en otras jurisdicciones. Nosotros lo que necesitamos es volver a retomar y con mucha fuerza y convicción y defensa que la senda del progreso solamente la vamos a lograr en la medida que tengamos un mayor crecimiento económico. Pero como va a haber gente en una situación de mucha precariedad y vamos a tener que priorizar, también nos vamos a tener que olvidar de una palabra que yo creo que en los últimos años se ha instalado en nuestro país equivocadamente, a mi juicio, que son las universalidades. O sea, nosotros vamos a tener que volver como se hizo, ¿no es cierto?, en los años 90, como se hizo a comienzos de la década del 2000, volver a focalizar. Aquí vamos a tener que volver a priorizar a quienes van a volver a caer en la pobreza o a quienes están en una situación de vulnerabilidad. Recordemos que la gente que hoy día está en la clase media, ¿no es cierto?, son personas que se pueden estratificar en distintos estamentos y quienes están en el estamento más bajo, hoy día corren serios riesgos de volver a caer en la pobreza. Nos tenemos que preocupar de ellos, con mucho foco, con mucha prioridad, mucha focalización en el gasto público y abandonar las universalidades que nos han hecho presas en el último tiempo. Fíjate que en esto el crecimiento, yo sé que a algunos no les gusta como herramienta única, pero hay estudios incluso, hechos por el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que avalan la tesis de que el crecimiento es una herramienta potente y efectiva. ¿En qué sentido? En que el crecimiento es capaz de mejorar la situación de una persona de pobreza nueve veces a uno, lo que es capaz de mejorar la redistribución del ingreso, ¿ya? Entonces, de ahí la importancia que nosotros como sector seamos audaces en proponer medidas para volver a generar crecimiento económico. ¿Y con audaces qué me refiero? Me refiero a que tenemos que atrevernos. En los últimos años la izquierda ha movido el cerco y ha impulsado un discurso que es completamente maximalista y extremo. Y pareciera ser que nosotros no nos atrevemos a mover el cerco hacia nuestras ideas, hacia la libertad, hacia la defensa del derecho de propiedad, que es consustanciar a la libertad, ¿no es cierto? Si no, no podría haber intercambios, red creadora de valor si no creemos en el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad en los últimos años y con políticas públicas se ha ido mermando, minando, afectando los incentivos para la inversión, para el desarrollo. Entonces, si tú hoy día me preguntas a mí dónde quisiera poner yo el foco, uno, volver a una idea de un presupuesto que focaliza su gasto, ¿no es cierto? Salir de las universalidades, volver a poner el acento en el crecimiento y cómo, con más empleo, pero no cualquier empleo. Hoy día la pandemia nos ha mostrado que uno de los problemas que tiene nuestro país es la informalidad. Nosotros tenemos que ser capaces de crear empleos formales y para crear empleos formales tenemos que flexibilizar nuestra legislación laboral rígida. O sea, aquí hay consenso técnico hace años que tenemos que flexibilizar la jornada, que tenemos que flexibilizar hoy día la posibilidad de que un trabajador pueda desempeñarse en distintas funciones adentro de una empresa, o sea, la polifuncionalidad, las indemnizaciones por años de servicio y sin embargo no avanza. Obviamente, lo que decía el resto de mis copanelistas, fomentar, no es cierto, los proyectos de inversión, pero no solamente pública, la inversión privada, volver a valorar las concesiones en obras de desarrollo de largo plazo. Y saliéndome del área económica y entrando un poquito más en la esfera política y muy cortito en el último minuto que creo que me queda, a mí me parece que nosotros como sector debiéramos ser capaces de volver a un debate en el área por lo menos la que yo me muevo en el Congreso a un debate razonado de las políticas públicas y no caer en la tentación del facilismo. Yo veo con cierto temor hoy día que nuestro sector hace los puntos en el Congreso, defiende las ideas, pero le cuesta, le cuesta, le cuesta porque es arrastrado por una masa que pone la intención, la emocionalidad antes que el análisis de impacto de las medidas que están proponiendo. Yo creo que nosotros tenemos que arengar a nuestros parlamentarios, a nuestros representantes en la clase política, a defender las herramientas, los hechos nos avalan, los países que tienen mayores grados de libertad y de protección al derecho de propiedad son los países que hoy día son desarrollados o que están a puertas de serlo. Los países que no lo son es la evidencia, nos muestra, ¿no es cierto?, en qué condiciones están, en qué condiciones está su población, los niveles de pobreza. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que volver a retomar un diálogo, pero un diálogo con mucha convicción en la creencia que las ideas de la libertad son aquellas que van a ayudar a los ciudadanos, a la población chilena y entonces oponerse a proyectos populistas y entonces no prestarle ropa a otros sectores de la política, ¿no es cierto?, que hoy día están promoviendo ideas que al final del día son contrarias a este progreso que nosotros aspiramos a alcanzar para el bienestar de los ciudadanos. Gracias, Natalia. Quedamos entonces pendientes para la ronda de preguntas y le voy a dar el pase a Ricardo. Muchas gracias, Álvaro. Hola a todos, hola a mis copanelistas, es un gusto estar acá y me gustaría partir al tiro tomándome algo que me parece fundamental que dijo Natalia. La izquierda finalmente durante todos estos años nos ha ido corriendo el cerco, nos ha ido corriendo lo que nosotros conocemos como la ventana de Overton, esa ventana, ese espacio de lo políticamente viable, atractivo, deseable y justamente a partir de políticas públicas que tienen más deseos que en realidad están de alguna manera hegemonizando la cultura. Me gustaría partir con esta idea porque justamente la Fundación para el Progreso como un think tank divulgador, previo a el enfoque en las políticas públicas, básicamente nuestro enfoque principal es influir en el clima de opinión pública que es justamente el escenario cultural previo que hace que acciones de activismo político o las mismas propuestas de políticas públicas puedan ser políticamente posibles, atractivas y deseables. Los políticos finalmente, y algo de eso también decía Natalia, reaccionan un poco al clima hegemónico cultural y efectivamente si estamos en un periodo especial pandémico precedido por una crisis social importante, hoy día esa emocionalidad que tiene cargado el discurso público hace que los políticos sean aún más proclives a irse a la cultura hegemónica y no necesariamente a los principios. Por eso justamente desde la FPP lo que tratamos de hacer es mover esa ventana, mover ese cerco, lo hacemos a través de productos de difusión que yo creo que algunos conocen muy bien y también a productos de formación porque finalmente los que terminan moviendo más eficientemente ese cerco a un largo plazo son los mismos jóvenes que nosotros somos capaces de formar que en algún momento se van a convertir en líderes y efectivamente desde sus plataformas respectivas que no necesariamente tienen que ser la política pueden influir en correr este cerco de hegemonía cultural hacia nuestras ideas. Esa es una primera idea que yo quería decir y en segundo lugar estamos en un momento especial estamos, digamos, hablando hoy día de propuestas programáticas y yo creo que estamos en un momento en donde se está dando la más programática de todas las conversaciones que es el momento constituyente en el que estamos independiente que se reforme la actual constitución o finalmente se decide hacer una nueva constitución es innegable por mucho que la pandemia le haya puesto una pausa que estamos en un momento en donde el pacto social de Chile se ha vuelto a abrir a discutir y finalmente ideas de la sociedad libre que yo creo que acá todos creemos y quedábamos por sentado hoy día muy especialmente por los problemas económicos que va a producir la pandemia y además por el momento institucional constitucional que veníamos desde octubre hoy día esos principios no están garantizados la ventana de Overton este cerco que la izquierda nos mueve al abrir al dejar abierta la discusión constitucional es el mejor momento donde finalmente nos pueden meter un montón de golazos en aquellos principios que nosotros creemos estos principios al final del día para que se cristalicen en una constitución como decía al principio tienen que estar necesariamente precedidos de un clima cultural de un clima de opinión pública que haga que estos principios sean finalmente de sentido común en las personas y hoy día yo creo cosas que los últimos 30 años dimos tanto por hecho la primacía del individuo la familia como un núcleo fundamental de la sociedad un segmento intermedio de sociedad civil al cual el Estado reconoce y deja actuar porque ahí está la societividad natural del ser humano y por último un Estado que está al servicio de la persona y no al revés son principios que nos parecían de sentido común hasta hace algunos años y hoy día finalmente están puestos en duda y esto no solamente una realidad nacional sino que también es una megatendencia global si nos fijamos en lo que está pasando en el mundo no solamente países sudamericanos que generalmente nos miran a menos desde el punto de vista institucional y razón muchas razones tenemos para generarnos esa fama pero esto está pasando en distintos países que consideramos institucionalmente desarrollados incluso hoy día en Estados Unidos la democracia más activa del mundo está pasando crisis que nos recuerdan muy con vellabús casi cosas que pasaron en Chile hace pocos meses atrás entonces finalmente y con esto voy cerrando los diagnósticos que de la Fundación para el Progreso tenemos para que cambiando el clima de opinión pública cambiando la percepción cultural de las personas frente a los principios que nosotros queremos que se conviertan después en políticas públicas que queremos que lo representen ciertos candidatos que salgan electos a distintos cargos nunca se nos olvide que la política finalmente no es una carrera de 100 metros plano la política es una maratón y previo a la elección y previo a la aprobación de la política pública tiene que necesariamente haber un trabajo de enfoque en la cultura en las ideas dominantes y en el sentido común de las personas entonces yo les decía que básicamente este enfoque cultural que tenemos en la Fundación lo hemos estructurado a partir de cuatro megatendencias la primera de ellas es una crisis global no solamente nacional de la cultura democrática la paz la amistad cívica se terminó hay un clima de polarización absoluta y en ese sentido primero para generar este clima de opinión pública proclive a nuestra idea rechazar la violencia siempre no podemos tolerar a personas que se quedan pasivas o que incluso muchos políticos sobre todo de la izquierda a veces potencian la escalada de violencia que vivimos en los últimos meses y que el mundo está viviendo en general un segundo tema de diagnóstico para orientar estas políticas públicas de progreso es superar las instituciones añejas estamos estancados a veces en discusiones decimonónicas en discusiones del siglo XX es necesario tal como decía Sebastián al principio una modernización importante del Estado en tercer lugar falta de liderazgo responsable sobre todo post pandemia va a haber una tentación no solamente estatista porque la economía va a salir el Estado como el gran salvador de la economía sino que también va a haber una tentación populista de la cual ya algunos países bastante conocidos han caído falta de liderazgo responsable que sea capaz de llevarnos por este camino de progreso sin empezar a prometer a la gente cantos de sirena y por último y creo que esto es lo más importante sobre todo en un momento constituyente falta de una visión de país no hay un consenso claro en cuanto a la aspiración del país que queremos y hacia dónde con un consenso mínimo para eso son las constituciones seguimos juntos remando hacia adelante sin necesariamente tener que estar agarrándonos de las mechas todo el rato esos son los cuatro diagnósticos que me gustaría desarrollar más en las preguntas pero que efectivamente preparan este clima cultural para las políticas públicas y las acciones programáticas que hemos estado hablando en este panel gracias Ricardo bien vamos a continuar entonces nos va quedando ya vamos por cerrar esta primera ronda y siguiendo el orden establecido voy a dejar a Claudio Alvarado para que pueda hacer uso del micrófono en estos momentos adelante Claudio Perfecto Álvaro y muchas gracias a los organizadores por las invitaciones me parece muy bueno estar acá para seguir conversando y encontrar el punto en común también explicitar disensos que permitan finalmente dialogar así que muy buena instancia muchas gracias por la invitación han salido cosas bien interesantes las intervenciones previas pero pero supongo que también en las preguntas podremos intercambiar opiniones acerca de eso yo quisiera intentar responder en los pocos minutos de los que disponemos derechamente la pregunta ¿cierto? y me parece que que no puede haber propuestas efectivas en un diagnóstico previo y en ese sentido el Chile post pandemia llega después de octubre hay que pensar ambas cosas de la mano por eso en los minutos que siguen voy a intentar delinear dos cosas obviamente en forma muy esquemática en virtud del tiempo lo primero ¿qué pasó en octubre? y en segundo lugar ¿qué cabe proponer a partir de eso? de una pandemia que llega luego de ese momento tan crítico voy entonces a lo primero mi impresión es que en octubre tras los saqueos el vandalismo y también las manifestaciones pacíficas en la marcha más grande de Chile o sea manifestaciones pacíficas y violentas en suma lo que lo que se se pudo ver fue un malestar muy difuso pero a la vez muy muy innegable muy masivo que reveló me parece una triple crisis intentando esquematizar lo que ya observamos se reveló con el paso de las semanas una crisis de autoridad el estado fue incapaz de controlar el orden público se reveló en segundo lugar una crisis de legitimidad cuestión que ya venía acentuándose pero que aquí terminó de consolidarse todas las instituciones se vieron por el suelo en sus niveles de credibilidad en buen chileno salvo los bomberos nadie se salvaba y también se evidenció una crisis de representación una desconexión entre la política y la ciudadanía que se hizo particularmente notoria no obstante teníamos antecedentes previos y me parece que es de honestidad reconocer que esto último esta desconexión entre política y ciudadanía fue especialmente notoria especialmente aguda en los sectores de centro y de derecha basta pensar en los días previos el 18 de octubre en las frases relativas a las flores en las frases relativas a levantarse más temprano un desconocimiento muy profundo de las angustias de la inmensa mayoría de los chilenos que no surgen de la nada yo creo que también esa desconexión entre política y ciudadanía permite explicar o entender al menos parcialmente el silencio y la desorientación de esa noche de los días posteriores me acuerdo la noche del 18 de octubre cierto día que además era mi cumpleaños un cumpleaños bien curioso bien singular me tocó vivir y la verdad es que es que salvo un par de alcaldes y la intendente arrugilar al principio nadie hablaba no había palabra no había orientación y en democracia la palabra es la principal arma del político ese silencio es muy grave y revela carencias bien profundas me parece yo creo que hay que hacerse cargo de eso o sea que se revelaron estas crisis y que también en particular la derecha quedó muy mal parada ¿qué cabe proponer a partir de esto? voy rápido insisto para respetar el tiempo y sabiendo que el diagnóstico es esquemático y parcial me parece que en términos generales lo que cabe intentar hacer en los meses que siguen es tratar de enfrentar de hacerse cargo de ese malestar tan difuso como indudable y por tanto hacerse cargo de esas tres crisis que se revelaron de la crisis de autoridad de la crisis de legitimidad y de la crisis de representación o de desconexión entre política y ciudadanía ¿y qué implica eso? bueno una agenda socioeconómica potente podremos discrepar en los instrumentos pero ese es un tema que sin duda tiene que estar presente una reforma a carabineros y al aparato de inteligencia que está en marcha ¿cierto? pero la crisis de autoridad repercute en esa dimensión y me parece que esto también ha salido en alguna intervención previa creo que fue Pablo hay que repensar el sistema político y sus distintos componentes la desconexión entre política y ciudadanía me parece que tiene una dimensión también estructural de instituciones que hay que pensar y aquí el ejemplo más notorio ¿cierto? es lo que dice en relación con el sistema electoral aquí se prometió que la combinación entre terminar con el voto obligatorio en lo cual la derecha tuvo mucha responsabilidad y la derrota o el abandono del sistema binominal que era algo muy impulsado por los sectores de centro izquierda eso me da a dotar de legitimidad de mayor legitimidad el sistema político y la verdad es que pasó a la inversa y entonces hay que repensar más allá del creciente acuerdo que hay en reponer el voto obligatorio ¿qué vamos a hacer con el sistema electoral? a mí me parece que es un error que está muy presente en ciertos sectores de la derecha el pensar que la solución va por el cambio de régimen político yo creo que lo que hay que hacer más bien es mirar el sistema electoral como tenemos decisiones más pequeños como tenemos mecanismos que permitan acercar los electores a los ciudadanos hay distintas alternativas puede ser un sistema uninominal pero habrá que mirar eso yo creo con especial atención como uno de los elementos que permite responder a esas crisis que señalaba y en particular en el caso de la centro derecha me parece que también hay que intentar proponer o replantearse cosas más allá de las puras propuestas en concreto creo que a la luz de lo que pasó en octubre el mundo de derecha los sectores de centro derecha el oficialismo en suma necesitan preguntarse al menos si es que los lentes y las perspectivas dominantes con los cuales han explotado la realidad son los más pertinentes me parece que ya no basta ni con las encuestas ni con los instrumentos económicos ellos son insumos más o menos pertinentes según el caso pero quedó claro que se quedan cortos se requiere más reflexión teórica se requiere más observación sociológica se requiere más conexión vital con el Chile profundo y esto tiene implicancias concretas esto no son ideas sin correlato ni efecto de la realidad esa noche del 18 de octubre a la cual aludí previamente Codina Carter Rubilar tenían algo que decir porque conectaban con el Chile profundo Mario Desbordes después también Ignacio Briones con posterioridad tenía algo que decir porque no era el típico economista porque había mayor profundidad teórica y no por casualidad desde las humanidades y las ciencias sociales habían anticipado varios de estos problemas y se quiere avanzar creo que no hay manera de eludir estas variables por ingrato que resulte y especialmente con esto cierro considerando que además dentro de lo que era el sector como se le llama hubo voces que debieron haber sido mayor escuchadas por poner solo un ejemplo y con esto sí que cierro Gonzalo Vial fue tanto más premonitorio que muchos sociólogos del mundo de centro izquierda y el sector no lo escuchó creo que hay un medioculto importante que formular ahí eso muchas gracias gracias Claudio y vamos a cerrar entonces la primera parte del panel escuchando a Consuelo bueno buena noche primero que todo cierto agradecer esta instancia de participación agradecer a los otros centros de estudio en primer lugar creo que es importante que revisemos como centro derecha qué tipo de estado queremos estas instancias que nos permiten fortalecer ciertos espacios en que podamos conversar nos permite articular intereses comunes mantener canales de diálogos abiertos y generar espacios de confianza que nos permitan generar un proyecto común finalmente esto los centros de estudio cierto y nosotros estamos llamados a mirar la política desde hacia el largo plazo entonces en ese sentido creo que mantener este espacio de conversación nos permite generar respuestas para que el tipo de estado que queremos construir entre todos después respecto de la segunda parte o sea la pregunta qué medidas deberíamos tomar aquí tomó algo que dijo Sebastián en relación a la modernización del estado creo que el ejercicio cierto de construir un presupuesto en base cero nos va a permitir también priorizar y focalizar el gasto público revisar y evaluar programas que muchas veces por una inercia no se no se revisan y finalmente se siguen ejecutando sin ninguna evaluación posterior en ese sentido también creo que dentro de la modernización del estado tenemos que revisar una descentralización política efectiva hoy día las atribuciones cierto las facultades que se les están o sea que no se les han entregado a los gobiernos regionales que todavía no se cierra este proceso nos complica desde el punto de vista de la participación y de cómo los gobiernos locales van a poder cumplirle a la ciudadanía por ejemplo en todo lo que tiene que ver con el gasto público cómo ellos van a priorizar de manera regional el gasto público y poder tener una participación ciudadana efectiva y que no se vea frustrada finalmente sus ganas de participar o las elecciones del gobernador regional porque no se van a poder tomar decisiones a nivel local y asociado a la participación creo que también dentro de la modernización del Estado una de las cosas que ha sido bien recibida por la ciudadanía en términos de transparencia es el ejercicio que hizo el servicio de impuestos internos respecto de en qué se gastaron los impuestos digamos en qué se gastaron los impuestos que uno pagó esta transparencia del gasto público creo que eso también es un aporte en la modernización o sea concluyendo respecto de lo que nos parece importante a nosotros que la modernización del Estado tenemos que revisar cómo se está construyendo el presupuesto creemos que es un buen ejercicio partir en base cero el tema de la descentralización efectiva y mayor transparencia respecto del gasto público y de los resultados que tienen los programas que se ejecutan es muy difícil y muchas veces no se evalúan los programas que se ejecutan a nivel de gobierno en algo que estoy muy de acuerdo con Natalia es que creo que el crecimiento económico es fundamental para mejorar la situación de las personas nadie dice que el crecimiento económico por sí solo va a solucionar los problemas que hoy día tenemos pero sin duda en este estado de crisis necesitamos mayor gasto y transferencia rápida sabemos que hoy día necesitamos mayores transferencias a las familias que hoy día están sufriendo los efectos de la pandemia pero si no fortalecemos programas de apoyo al emprendimiento a las pymes que hoy día no pueden acceder por ejemplo al sistema al préstamo o del sistema bancario poder fortalecer otras vías de financiamiento a través de instituciones no financieras factoring fondos de inversión etcétera o sea el crecimiento económico es fundamental para la reactivación del país y para poder generar mayores empleos como dice Natalia sin una situación de bienestar tampoco de mejorar el bienestar de las personas tampoco vamos a poder ahondar en otros aspectos de la crisis digamos y también en esto la colaboración público-privada es fundamental para que podamos seguir avanzando o sea no solamente modernizar el Estado sino también proteger y defender que tengamos empresas fuertes en el sentido de su derecho de propiedad de que puedan seguir generando ingresos y empleos para el país además de buscar el espacio para una sociedad civil empoderada hoy día muchas de las iniciativas que estamos viendo a nivel local son resultados de la sociedad civil que se está organizando o sea desde las huellas comunes a repartir cajas de mercadería hay muchas iniciativas que hoy día tienen que ver con una sociedad civil que está reaccionando frente a la pandemia y que está también colaborando con el gobierno en llegar a esas personas que hoy día están más necesitadas pero creo que esos son los puntos que debiésemos abordar cuanto antes gracias muchas gracias Consuelo bueno hemos terminado esta primera parte vamos a tratar ahora de hemos recibido varias preguntas y dado que es un panel grande no todos van a poder responderlas todas entonces hemos tratado de generar que sean al menos dos o tres preguntas donde puedan salir todos nuestros panelistas y agradecemos el interés que ha suscitado el tema las preguntas individuales si quieren se las pueden mandar después a lo mejor a las distintas redes sociales o los otros temas pero vamos a privilegiarlas generales en este sentido me gustaría poder preguntar vamos a partir con la siguiente pregunta a ver si me puede ayudar en este orden Pablo Claudio Alvarado y Ricardo en el primer encuentro se mencionó que el sistema económico actual debilita los tejidos sociales ¿creen que esto es así? y si creen que es así ¿cómo se tiene que hacer cargo la centro derecha de este problema? pedimos en honor al tiempo para alcanzar a hacer las otras preguntas y asumiendo que no va a ser el único panel donde van a poder generar discusión interesante Pablo brevemente yo respecto a esa frase yo creo que hay que matizarla indudablemente porque como decía al principio los binarismos ayudan poco pero yo diría que en parte sí y precisamente para abordar esta pregunta estaba justo buscando una frase que es de Jaime Guzmán digamos que dice hay buenas razones para pensar que ciertas injusticias pueden provenir de una errónea aplicación del sistema de empresa privada sin que por ello deba impugnarse el régimen de empresa privada ¿qué quiero decir con eso? que uno puede tener críticas respecto a cierto funcionamiento pero no por eso decir que todo el sistema está mal y eso yo creo que aplica a lo que estamos hablando acá que uno puede decir bueno el mercado ha traído ciertos beneficios por supuesto que sí pero genera ciertos problemas me parece que también un ejemplo muy concreto que en fin lo han dicho otras personas que ahí donde había un almacén en la esquina en un barrio y que ahora es reemplazado por una gran cadena por un mall gigante para caricaturizarlo ahí pasó algo ahí hay un vínculo que el barrio perdió con la persona que administraba ese almacén y fue reemplazado por otra cosa significa eso que a mí me lo han dicho antes que hay que volver a un romanticismo termino el tiro hay que volver a un romanticismo a que solamente la vía de barrio y acá Pablo Alderrama no cree que los malls son malos por supuesto que no simplemente creo que hay algo que se pierde y precisamente el mercado no tiene la capacidad de hacer eso y ese punto perdón no tiene la capacidad de hacer eso digo de generar vínculos sociales más robustos y que son otras feras de la vida social donde esos vínculos sociales se generan me parece que es algo que hay que tener a la vista y no por eso significa impugnar todo el régimen todo el sistema todo el modelo sino simplemente tratar de hacerse cargo de aquellas consecuencias no deseadas o negativas del sistema gracias Claudio sí claro yo lamentablemente no pude participar lo pude observar digamos ese primer panel entonces no sé exactamente qué dijo Diego Chalper pero si la frase fuera la cual yo también la intentaría precisar digamos y en concreto me parece a mí digamos que hay dos cosas vinculadas a esa frase que se podrían afirmar pero que efectivamente son un poco distintas la primera es que el tipo de modernización capitalista que se llevó a cabo en Chile tuvo singularidades fue muy acelerada y no es igual que otro tipo de procesos en los cuales se ha instaurado la economía social de mercado del modo en que aquí se hizo entonces si es que uno va a mirar con ojo más o menos crítico intentar preguntarse por los efectos de esa modernización me parece muy bien y ahí es donde efectivamente el modelo implantado en Chile es distinto al alemán por ejemplo y uno podría ver casos específicos lógicas que se instauraron que contribuyeron a evitar ciertos ciertos vínculos sociales y eso me parece pertinente plantearlo de hecho creo que fue innecesario sobre todo después de octubre pero también lo sabíamos de antes pero no es exactamente esa frase y lo otro que yo también apuntaría intentando ser muy breve en virtud del tiempo lo que también es más complejo es que hay tesis que circulan durante el último tiempo con bastante difusión pienso en Patrick Denim por ejemplo pero que él no es más que un lector de Tocqueville por tanto esto no es nada nuevo en virtud de lo cual el crecimiento del Estado y el crecimiento del mercado han debilitado en su conjunto la vitalidad de la sociedad civil y entonces no es que sea solo el mercado sino que tiene que ver con las estructuras propias del sistema político de la organización política y económica contemporánea y que son cuestiones más de largo aliento pero qué es lo que hay en común en esto y es lo que yo digo para finalizar que sí me parece por esos dos motivos que son un poco más complicados que la frase tal como está dicha que hay que preguntarse por el vínculo social y por la manera de revitalizarlo y eso creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo ¿cierto? o sea entendemos que la familia y las asociaciones intermedias cumplen un papel fundamental en la realización y en el despliegue de las personas tenemos que hacernos una pregunta por su debilidad actual independiente que estemos de acuerdo ya sea con esa frase o con los antecedentes con los cuales yo intentaba formularla de mejor manera eso diría insisto hay más cosas que decir pero en virtud del tiempo me quedaría ahí lo tenemos claro Claudio gracias gracias Ricardo por favor para hacer el ciclo y después pasar a la siguiente ronda muy en la línea de Claudio y de Pablo yo creo que efectivamente esa frase que tampoco tuve la oportunidad de verla o de escucharla tiene que ser matizada o sea son tres palabras que evidentemente denotan una realidad que no es tan blanco y negro y el mercado en general desde su misma definición es un lugar de encuentro es un lugar de encuentro de oferta y demanda de productos y servicios pero es un lugar de encuentro yo les pregunto a ustedes cuántas relaciones humanas que ustedes tienen han partido de alguna manera con un primer punto de encuentro que se dio en una relación comercial de mercado efectivamente el mercado creo yo que más que debilitar el tejido social es una de las maneras de fortalecerlo el tema es qué tipo de mercado y ahí creo que me reduzco un poco a las palabras de Claudio que efectivamente hay lógicas de mercado que quizás en Chile no estuvieron bien trabajadas y como dice Luigi sin Gales se empezó a dar una especie de capitalismo de compadres que efectivamente hacen que ese mercado ese mercado imperfecto de compadrasgo de pituto sea el que debilite los lazos sociales y el tejido social porque es un mercado que finalmente produce desconfianza alguien te puede hacer trampa alguien va a tener un privilegio pero el mercado en sí en abstracto es un lugar por definición como digo de encuentro donde se producen relaciones sociales que fortalecen el tejido social y termino con algo muy cortito que quería decir en las palabras iniciales creo que una de las cosas súper importantes que tenemos que tener claras desde el punto de vista cultural que yo hablaba en mi exposición es que hay que tener cuidado con que sea la izquierda la que le ponga el significado a nuestros significantes el que sea la izquierda el que empiece a definir lo que es el mercado y lo que no es el mercado o el que sea la izquierda la que empiece a definir sobre todo una discusión constitucional qué significa la primacía del individuo nos tratan de caricaturizar con un individuo digamos que está encerrado en una burbuja pero el individuo la persona humana es naturalmente sociable naturalmente tiende a la colaboración a la societividad que en la medida en que no sea coactiva y esto es lo importante por supuesto que fortalece los tejidos sociales ya sea a través de la sociedad civil el mercado o incluso la generación de condiciones que en su función de bien común tiene que proveer el Estado Gracias Ricardo interesante tema para seguir profundizando ahora nos vamos a cambiar un poco también otra pregunta en el área más pequeña pero muy relacionado con algunas de las cosas que señalaron y aquí me gustaría que si pudieran ayudarme Sebastián Natalia y Consuelo y tiene que ver con una pregunta que nos llega derechamente que nos preguntan ¿qué les parece la idea o qué riesgos puede haber en elaborar un presupuesto para el 2021 absolutamente desde cero de un escenario nunca antes visto en relación a la pandemia y al tema anterior? No sé si podemos conversar en esta ocasión dado que son dos mujeres y un hombre si partimos con Sebastián Gracias Álvaro Bueno la verdad es que jamás se va a revisar un presupuesto en base a cero pese a que el nombre se llama así la realidad es que los presupuestos siempre tienen muchos amarres y por lo tanto uno lo que hace es poder revisar aquellas cosas que no están comprometidas por ley o no como se le llama la jerga presupuestaria del sector público no hubieran de arrastre pero la verdad es que cuando uno ve los montos de que esto implica y cuando uno se hace la pregunta oye desde hace 10 años ya hemos duplicado el presupuesto todos los años estamos creciendo casi en un 6% en términos reales ¿estaremos haciendo bien las cosas? y la verdad es que las evaluaciones de impacto que la propia dirección del presupuesto quien es el que dirige el presupuesto a la nación demuestra que muchos de los programas están mal evaluados pero la verdad también hay que ser súper claro en esto que Chile tiene una institucionalidad fiscal de muy alto nivel recuerden que ya en la década de 1990 ya se empiezan a ser pilotos para tener indicadores de desempeño ya se empiezan a buscar mecanismos de incentivos para remuneraciones los famosos PMG en el 2000 se empieza a perfeccionar todo esto empieza a crearse todo un sistema de modernización etcétera es decir han habido esfuerzos pero la verdad es que cuando uno ve los resultados uno se da cuenta perfectamente que hay muchas cosas que uno puede hacer y por eso yo creo que es fundamental que realmente dejemos en una crisis como esta de hacer el presupuesto todos los años igual de manera incremental y nos hagamos la pregunta de fondo si realmente los recursos que estamos gastando están adecuados a las prioridades de hoy día del siglo XXI la inercia del presupuesto público es importante en octubre pasado era el estallido hoy es el virus siempre vamos a tener preocupaciones pero claramente necesitamos un aparato público independientemente del gobierno turno que sea mucho más simple y eficaz en su proceso facilitando al sector privado al sector público y de esa manera claramente que una revisión presupuestaria es un buen puntapié Gracias Sebastián ¿Consuelo? Sí, espera Ahí sí Bueno coincido con Sebastián efectivamente uno no es que parta el presupuesto de una base cero evidentemente hay programas de continuidad dentro del Estado pero sí creo que es importante salirse de lo mismo que decía Sebastián de esta lógica incremental en el sentido de que bueno este año queremos implementar esto entonces sumemos recursos al ministerio o a cualquier programa para poder implementarlo en vez de revisar lo que se está haciendo y efectivamente o sacar personal en ese sentido o terminar con los programas que no están funcionando es muy difícil la evaluación de programas en el sector público y muchas veces se contrata gente para implementarlos y después de eso un año y el año siguiente finalmente se continúa con esa inercia entonces para que las políticas públicas sean efectivas deben evaluarse y deben evaluarse de manera cuantitativa qué impacto tuvieron y después de eso bueno creo que eso es parte del ejercicio que nos está pidiendo hoy día el ministerio de hacienda revisar qué impactos han tenido distintos programas en el tiempo y si no son necesarios poder reasignar el gasto público aunque duela o sea a cualquier ministerio o a cualquier repartición pública le cuesta muchas veces sacar un programa o bajar un programa pero hoy día estamos en una situación en que necesitamos tener recursos disponibles para necesidades que son inmediatas y eso solamente puede pasar con la resignación del gasto público hoy eso perfecto Natalia si muy breve el presupuesto base ser ajustado es una metodología es una forma ¿no es cierto? de construir el presupuesto y a mí me parece correcto y sobre todo en un año como en el que vivimos en que como yo les comentaba antes creo que va a ser muy relevante rebarajar las prioridades y el presupuesto base cero te permite hacer eso porque de alguna manera traslada la carga de la prueba al servicio ¿no es cierto? o sea los servicios son en vez de ir en esta inercia incremental que decía la Consuelo y Sebastián los servicios ahora ¿no es cierto? van a tener que sobre una base dada la diferencia ahora la van a tener que justificar ¿ya? y la van a tener que justificar de cara a los objetivos del gasto de cara a los objetivos de los programas y las iniciativas que están en su sector en su servicio público ¿no es cierto? y de cara a las mediciones que esos objetivos han tenido si se han cumplido si no se han cumplido si lo han hecho de manera eficiente deficiente y eso va a permitir también a la administración presupuestaria priorizar ¿no es cierto? y así asignar el gasto con mayor eficiencia las prioridades que este año tenemos no es un ejercicio que necesariamente se haga en los países que se ha hecho todos los años porque si tiene algunas complejidades o algunas dificultades desde el punto de vista de la charandar ¿no es cierto? de este ejercicio los servicios no están acostumbrados a este sistema presupuestario y si requiere un esfuerzo importante de cada uno de los organismos públicos en circunstancias ¿no es cierto? en que también estamos viviendo una complejidad hoy día por la crisis sanitaria y económica pero si es un ejercicio que vale la pena hacer de tiempo en tiempo como te digo para alinear los objetivos de los programas con su desempeño y asignarles recursos por desempeño y dejar un poco esta inercia con la que se arrastra el presupuesto año a año que además es incremental interesante parece que hay una coincidencia bastante buena y eso es valioso desde lo que puede salir de acá al igual que la otra pregunta vamos a cambiar un poco el eje de la pregunta prometí tratar de hacerlo dinámico a pasar del tiempo y quería ver vamos a partir con Claudio Arqueros una pregunta que tiene que ver con si cree que el estado de derecho se ha visto debilitado en parte por acciones de la centro derecha o por decisiones que ha tomado la centro derecha feliz y si alguno de los otros panelistas quiere sumarse después de Claudio ideal me mandan un mensaje y yo les doy el paso a ver ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí te escuchan yo creo yo creo yo creo que lo primero reforzando lo que decía en este tenemos una izquierda que es la que no cree en el estado de derecho y que por la buena por la mala ha promovido promueve va y paseando y de otro lado tenemos otra izquierda una izquierda que se ha dividido me refiero a la centro izquierda de la concertación y que quedó entre los ex concertación que perdieron si tú quieres hegemonía en ese bloque y los otros que se dejaron seducir por los no falsos crucecas digamos por la gente de la izquierda frente al Cristo y que sí en fin y eso y eso golpea mucho digamos a cualquier gobierno es difícil ¿sí? yo creo que la derecha más que responsabilidad tiene un desafío debe tener debe tener cuidado me refiero a la consideración de los procedimientos de jugar dentro de las normas del juego me refiero de cuidar por ejemplo las discusiones y las instituciones y en esto las discusiones que ocurren en el parlamento es fundamental la forma en que se elegila me refiero a aquellos proyectos que puedan ser inconstitucionales debilitan nuestra institucionalidad evitar caer por ejemplo en populismo digamos y por ende vender ilusiones como yo decía es más que más que nada un desafío en el que hay que tener especial cuidado por los tiempos que corren me refiero precisamente al intento de evitar los estados del estado derecho si hubiese una responsabilidad insisto más que eso es un desafío tiene que ver con que los estados de excepción son un riesgo hay una tentación en los gobiernos en aumentar su poder al gobernar con estado de excepción y eso está ocurriendo en todas partes del mundo y yo creo que no es que ocurra acá pero siempre van a ser el punto al respecto en materia de tener cuidado yo la única crítica más que se me ocurre y que no se me olvida si tú quieres al respecto es en virtud de lo que tú preguntas el acuerdo de noviembre yo creo que hay un hito ahí que no es menor más allá de lo que se piensa el acuerdo de la forma en que llegó digamos al parlamento que uno no puede desconocer digamos a me refiero que ya se habían jugado otras otras contingencias que que hacen pensar algunos que no había otra salida pero no debemos olvidar que lo que se impone en ese acuerdo es finalmente el diagnóstico marxista de la historia es decir que los cambios se empujan y se producen gracias a la revolución violenta contra la estructura y por las instituciones yo creo que ahí nos debemos una reflexión no digo los actores digamos sino que quienes me llaman la comunicación gracias gracias Claudio Claudio Alvarado también quería sumarse así que Claudio también te damos la palabra no sé si alguno más me manda y si no pasamos a la siguiente ronda nos alcanza una ronda de preguntas más sí perfecto yo tengo una valoración ligeramente distinta del acuerdo de noviembre respecto a lo que decía Claudio me parece que fue un intento justamente por procesar políticamente un conflicto de un modo tal que no llegara al quiebre de la institucionalidad pero es un tema más largo y no es el motivo por el que había pedido la palabra sino claro la pregunta interesante ¿cierto? porque el Estado de Derecho tiene distintas dimensiones o distintos componentes si uno piensa que uno de esos componentes de la mano de Long Fuller por ejemplo es que las reglas que nos gobiernan como sociedad sean muy claras ahí yo creo que tanto derecha como izquierda tienen un mea culpa que hacer importante acerca de la calidad legislativa con la cual venimos trabajando los últimos años digamos o sea el gobierno de la ley se hace muy complejo cuando nuestras leyes son de mala calidad están llenas de principios con reglas imprecisas ahí hay un tema que es bien transversal y donde yo creo que si la derecha francamente tiene que hacerse una autocrítica y una reflexión que es difícil porque esto golpea a la persona del presidente de la república es del modo en que sea a mi juicio descuidado el tribunal constitucional que no es derechamente o exactamente debilitar el estado de derecho pero sí una falta de cuidado respecto a las instituciones a mi me parece que no es imposible pensar que el estado actual del tribunal constitucional tiene que ver en parte con la práctica constitucional de la derecha en las últimas décadas pero en particular con el hecho de que el presidente en su minuto en su primer gobierno haya nombrado en el tribunal constitucional a su jefa de asesores un gobierno de centro derecha un sector del oficialismo me parece a mi de versión más crítico con ese hecho hay voces que lo han alertado hay gente que lo ha dicho pero son pocas para la gravedad de la situación que significó y que es justamente no tratar con el cuidado debido un tribunal que se basa en buena parte de su legitimidad en su prestigio en las personas que lo componen y en los cuidados en la forma entonces uno no puede poner el tribunal constitucional independiente de su calidad este no un reproche a la persona María Luisa Bram pero a la que es la jefa de las asesores del presidente de la república yo creo que hay una cuestión muy delicada que el sector en su minuto no fue capaz perfecto bueno otra pregunta que nos ha llegado dice relación con uno de los temas que trataron y es la siguiente me gustaría si Ricardo puede abrir la ronda de respuesta y tiene que ver cómo la pandemia cómo el virus ha afectado la confianza en las instituciones que ya habían visto resquebrajada o golpeada su imagen su figura su proyección por la crisis de octubre del año pasado tremenda pregunta mira yo creo que efectivamente gran parte de la explicación del estallido social tiene que ver con que venían desde hace tiempo ya con los escándalos de corrupción y todas las cosas a las que ya estábamos medio curados de espanto tiene que ver con una crisis institucional grave y profunda pero la pandemia fíjate yo creo que saca del foco de escrutinio social a las instituciones propiamente tales desde un punto de vista político que es lo que yo creo que el gobierno está administrando muy mal y pone el acento en una cosa más administrativa de gestión gestionar la crisis cómo salimos cómo repartimos las cajitas y eso y yo creo que eso en general es algo que este gobierno con el presidente Piñera sabe hacer relativamente bien entonces de alguna forma no creo necesariamente por supuesto que esto no es una respuesta de blanco y negro pero no creo necesariamente que la pandemia haya afectado a las instituciones más de lo que estaban que obviamente el problema era profundo algunas cosas creo que se han revalorizado y tal como decía Claudio Arquero hace un rato ahí es donde está la tentación también que yo creo que tenemos que evitar porque efectivamente este rol administrativo de un estado que está administrando una crisis profunda en estado de excepción tiene naturalmente un caldo cultivo para mantenerse en ese estado de excepción hay una tendencia natural al estatismo que va a ser de la pandemia y ahí es donde yo creo que los políticos tienen que ser lo suficientemente responsables para no tentarse porque eso finalmente va a ser el golpe de gracia a las instituciones como consecuencia de la pandemia Perfecto Pablo también nos puede acompañar agregar algo y yo creo que esta crisis viene a confirmar algo que venía de la anterior crisis y todavía existe obviamente la crisis social que tiene que ver con un punto muy particular sobre el rol de los alcaldes y yo creo que viene a confirmar de que los alcaldes dada su posición mucho más cercana a los problemas sociales son vistos como parte de la institucionalidad política sin embargo como personas que tienen mayor capacidad para resolver problemas y por otra parte esto algo ha pasado yo creo un poco por debajo pero porque tiene que ver la mala percepción que existe sobre los parlamentarios yo creo que en Chile nos enfrentamos y esto es una oportunidad que nos ofrecen estas dos crisis nos enfrentamos a una cuestión muy jodida que es que a nivel parlamentario nos enfrentamos a un o el contexto o el sistema como lo queramos decir pone todos los incentivos a nivel parlamentario para que nos hagan bien la principal pega que nosotros esperamos que hagan que es precisamente participar del trámite legislativo y al contrario los incentivos están puestos precisamente para ellos ser vistos como resolutores de problemas y eso yo creo que es muy jodido porque no son personas que tienen por su cargo la capacidad de resolver problemas sino que están destinados o están pensados para otro tipo de actividad entonces yo creo que si nosotros no nos hacemos cargo en adelante de la realidad de que la función parlamentaria hoy día está aparte de ser en general o en algunos casos de muy bajo nivel y por lo tanto no generamos los buenos incentivos un buen esquema una buena estructura que permita que ellos no sean vistos como resolutores de problemas sino que tengan los incentivos adecuados para que ellos participen correctamente en el proceso legislativo si no hacemos ese cambio me parece que la institucionalidad política en concreto el Congreso va a seguir afecto a un nivel de legitimación que es brutal y cuando el Congreso el poder legislativo básicamente se encuentra sujeto a esa situación me parece que no hay Estado de Derecho digamos que logre sostenerse por mucho tiempo y ahí yo creo que nosotros al menos desde los Centro de Estudios tenemos ahí una oportunidad de algo que decir Perfecto Natalia también tú quieres darnos alguna impresión Sí a ver respecto de tu pregunta original yo percibo por lo menos los estudios de opinión lo que muestran es que las instituciones han tenido como un revival después de la pandemia en términos de valoración ciudadana o sea cuando uno mira lo que ocurre con la valoración ciudadana respecto de la policía investigaciones carabineros fuerzas armadas etcétera incluso los mismos municipios que nunca bajaron mucho pero que ahora también tienen un alza en las encuestas y eso es algo que si uno pudiese rescatar como un aspecto positivo yo lo valoro valoro que la ciudadanía aprecie cómo esta red de distintos actores sector privado sector público institucionalidades varias se ponen al servicio de un fin superior de un bien común ahora efectivamente el parlamento sigue bajo y ahí uno si segmenta aún más la oposición más baja todavía que nuestro sector que tiene un nivel de aprobación bastante razonable y bueno digamos en comparación con lo que tiene la extrema izquierda y con lo que tienen los partidos lo que uno identificaba con la exconsertación ¿no es cierto? que están muy abajo en la valoración ciudadana yo creo que parte del problema con los parlamentarios en general fuera del impulso como te decía antes de emociones o de proyectos que en verdad son cortoclasistas efectistas populistas y la gente lo percibe y sobre todo lo percibe cuando le tocan muy directamente el interés y esto pasa en materia por ejemplo de pensiones hoy día en que se han presentado hasta reformas constitucionales no solamente para poder ingresar los proyectos sino que constitucionalizan capítulos completos de la política pública en la constitución o sea llevar el régimen de pensiones a la constitución es una locura desde el punto de vista del dinamismo y la flexibilidad que esa política pública requiere pero lo hacen de todas formas y yo creo que la población percibe eso en segundo lugar yo creo que el propio parlamento ha renegado de su rol o sea el año pasado en la crisis de violencia y social que tuvimos una de las primeras cosas que hizo el parlamento fue decir que el poncho le quedaba grande y que entonces si íbamos a tener una discusión constitucional se restaban de esa discusión o se restaban al menos parcialmente dando pie a un asambleísmo que es completamente ajeno a nuestra institucionalidad la democracia representativa se basa en instituciones y una de esas instituciones no es cierto del congreso como representante del poder legislativo y el congreso tiene que autovalorarse a sí mismo o sea para que la ciudadanía le crezca le crea y crezca su apreciación respecto de la política lo primero que tienen que hacer es no renegar de su propio rol y en segundo lugar actuar con responsabilidad la ciudadanía como te decía antes percibe percibe cuando el parlamento actúa de manera populista actúa de manera cortoclasista y si bien puede tener un rédito pequeño en el muy corto andar se dan cuenta porque los efectos empiezan a surgir ¿no es cierto? y ahora cada día son más públicos y transparentes de los errores que se cometen a nivel legislativo Perfecto También Consuelo quería y con esto cerramos aprovechando que estamos muy bien en el tiempo así que Consuelo tienes el micrófono abierto Gracias Al igual que Natalia efectivamente creo que las instituciones hoy día están siendo más evaluadas o sea mejor evaluadas porque son las que tienen hoy día las herramientas para ser frente a esta crisis de la pandemia digamos son las que tienen los recursos los alcaldes son por ahí decía Pablo los gobiernos locales son los primeros que pueden reaccionar frente a las necesidades de sus vecinos pero creo que algo que ha un poco atentado a esta nueva posición o posicionamiento que han tomado las instituciones es el tema comunicacional o sea sobre todo cuando uno vive en temas de crisis o de pandemia los mensajes tienen que ser cortos claros precisos y entregarle certeza a los ciudadanos o sea aquí efectivamente la sociedad civil los ciudadanos se dieron vuelta hacia las instituciones a buscar respuestas que no existen y que probablemente es una pandemia que nos llegó probablemente un par de meses después desde el hemisferio norte pero que es desconocida su ha sido desconocido por etapa su origen a quién le afecta más qué preexistencias son más complejas entonces en definitiva creo que cuando la ciudadanía se dio vuelta hacia las instituciones a buscar respuestas muchas veces como institución han estado al debe de dar respuestas claras de decir no sé o no sabemos y entregar mensajes cortos claros y con la certeza que existen finalmente muchas veces en el discurso las instituciones se han ido enredando y finalmente eso nuevamente genera estos espacios de desconfianza hacia lo que nos están diciendo la autoridad o las autoridades y creo que eso es súper delicado en estos tiempos donde las confianzas públicas están tan disminuidas cuando nosotros como ciudadanos necesitamos a la autoridad que nos diga qué es lo que tenemos que hacer cómo dirigirnos etcétera y el mensaje es confuso creo que finalmente eso es un boomerang que que las debilita aún más creo que en eso el mensaje el tema comunicacional ha sido hemos fallado ahí eso gracias Consuelo bien bueno ha sido la verdad bastante interesante la gente mandó sus preguntas todas estas preguntas que hicimos las envió la gente en la sección de preguntas y respuestas y queremos darle las gracias a todos nuestros panelistas que estuvieron hoy acompañándonos queremos darle las gracias a Sebastián Izquierdo de Horizontal a Pablo Valderrama de Idea País a Natalia González de Libertad y Desarrollo a Consuelo Aldeal del Instituto Libertad a Claudio Arqueros de la Fundación Jaime Guzmán a Ricardo Neumann de la Fundación para el Progreso y a Claudio Alvarado del IES y aprovecho de dejarlos cordialmente invitados para la cuarta charla con la que cierra el ciclo de este taller de encuentros ciclo de encuentros Chile como seguimos el próximo martes 16 de junio a las 19.30 horas por Zoom donde nos van a acompañar para el cierre el senador Felipe Kass el senador Andrés Alamán la senadora Ana von Baer el ministro Cristian Mónquever y el presidente de la Cámara de Diputados Diego Polse así que a nombre de todas las instituciones que están organizando les damos el agradecimiento no solo a los panelistas que nos acompañaron hoy con un formato quizás el más desafiante de todos estos días probablemente el próximo también porque son varios y son políticos y ahora en el fondo esperamos poder seguir participando y muchas gracias por habernos acompañado buenas noches muchas gracias hasta luego chao